el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos sacerdotes, familiares y amigos de Miguel Ángel, Padre y Madre, Miguel Consuelo, hermana Marimar, la novia Marimar. Excelentísimas autoridades autonómicas y provinciales. Excelentísimo Ayuntamiento. Hermanos todos, en Jesucristo nuestro Salvador. Suplicando a Dios Padre, que reciba con misericordia el alma de Miguel Ángel Blanco, a su novia, a sus amigos, a su pueblo. Ofrecemos a Dios Padre, por mediación de Jesucristo, nuestras súplicas, con el deseo de paz y de justicia, que desde el momento en que tuvimos noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, ha surgido en el corazón de millones de personas, de toda condición, en el País Vasco, en Aragón, en toda España. Todos nos hemos sentido heridos por este asesinato tan despiadado y cruel. La ley moral que el Creador ha impreso en el corazón de cada hombre exige el respeto absoluto a la dignidad de la persona, el respeto sin condiciones al derecho de cada ser humano a la vida. Para toda conciencia recta, es evidente que no es posible encontrar ninguna justificación para este asesinato. La condena moral alcanza a sus autores, a sus instigadores y a quienes les apoyan. Millones de personas, desde sus hogares, en sus lugares de trabajo o en la calle, más allá de toda preferencia ideológica, han coincidido en condenar el secuestro, en pedir la libertad y el respeto a la vida para Miguel Ángel y en reprobar con la máxima energía y con profundo dolor el asesinato. Tenemos la certeza de que el clamor de todos no ha sido en vano. Ha servido para dar mayor consistencia. En el horizonte abierto por la revelación cristiana, el fundamento último de la dignidad de cada persona, de cada ser humano, está en Dios Padre. El coronel del Ejército del Aire, Luis Constante Asín, en 1980. El comandante del Ejército de Tierra, Manuel Rivera, y el conductor Ángel Ramos, en el atentado de la Plaza de San Juan de los Panetes, en 1987. Las once personas, entre ellas cinco niños, en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de la Avenida de Cataluña, en Zaragoza, en 1987. A esto hay que añadir el terrorismo del grapo, el asesinato del médico doctor José Ramón Muñoz, en 1990. La muerte del guardia jurado Manuel Escudé, en 1993. Finalmente, recordamos a Publio Cordón, secuestrado por los grapos el 27 de junio de 1995, a su hijo amado del Padre, la más inocente de las víctimas de la maldad humana. Al morir en la cruz, se hizo solidario de nuestros sufrimientos y de nuestra muerte, y nos ofreció el perdón de Dios. En el prefacio de esta misa, ponemos en Cristo nuestra confianza. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. porque la vida de los que en Ti creemos, Señor, no termina. Por nuestro hermano Miguel Ángel, cuya vida ha quedado violentamente trucada por un acto de terrorismo, para que Dios lo acoja en sus brazos de Padre, roguemos al Señor. Rogamos, roguemos. Por los familiares y los amigos de Miguel Ángel, para que encuentren fortaleza en su fe y motivos para seguir luchando, roguemos al Señor. Rogamos, roguemos. Por todos los hombres y mujeres que mueren de manera violenta, para que alcancen la felicidad y la paz que en esta vida no pudieron encontrar, roguemos al Señor. Rogamos, roguemos. Por nuestra sociedad, para que no haga de la vida una frivolidad o una carrera de obstáculos en la que imperen el placer y el egoísmo, roguemos al Señor. Rogamos, roguemos. Por todos nosotros, para que pongamos nuestra voluntad en los valores que permanecen y llevemos a la práctica la solidaridad cristiana en la vida cotidiana. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Por Jesucristo tu Hijo, que lloró por su amigo Lázaro, que consoló a los que lloraban por la muerte de personas queridas, que se entregó por nosotros hasta la muerte y resucitó glorioso del sepulcro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Gracias. 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 Hermanos. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar con un canto muy solemne. El himno a la Santísima Virgen del Pilar. Después del himno el señor arzobispo creo que con algunas autoridades van a entrar con los padres de Miguel Ángel, la hermana y la novia al Pilar a depositar unas flores ante la Virgen y allí dejarán el beso de ellas que es el beso de todos los españoles, de todos los aragoneses a la Virgen del Pilar. Nos habéis dado mucha alegría de estar con nosotros. Gracias. 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 Vamos a proseguir. el himno a la Virgen del Pilar. Gracias. 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 Gracias.